Un paso más y otro paso Andando vas, siempre pensando tú Un sueño más lograrás Vas de viva, vas de viva Caminarás, caminarás Y sonarás Es tu amor que da siempre a todos Crece porque sonríe junto a ti Junto a ti Qué gran amigo tu pequeño olor No es de pararte, pequeño olor Siempre adelante, mientras vas Tú crecerás Qué gran amigo tu pequeño olor Oh, pequeño olor No es de pararte, es lo que más chic Espérate, pequeño olor No es de pararte, pequeño olor No es de pararte, pequeño olor Que gran amigo tu pequeño olor